Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero hacerlo, ya estás sano De inmediato aquel hombre quedó completamente sano, pero Jesús lo despidió con una seria advertencia No le digas a nadie lo que te sucedió, solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó Así los sacerdotes verán que ya no tienes esa enfermedad Pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado Por eso Jesús no podía entrar libremente en los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras donde no había gente De todos modos, la gente iba a verlo No, 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 no ¡No, no, no, no!